El domingo a las 14.00, solo por Cartoon Game. Hablo de todo, pingüinos, osos polares, ¿Tenéis algo también? ¿Partones alemán? ¿Tenieron el nombre de Chihuahua? ¡Sí! Soy delgado, ¿no? ¿Tenemos que llevar el tren para llevarte de vuelta? ¡No! Es una riqueza, es que, con este tipo vino un tiro espectacular extraordinario, que le gusta volar con capa roja, ¿no? Y le dice, no deberé formarse en el tren. Logotipo este ícono, experiente de fortaleza, de verdad, de pureza. Y yo, con una voz, quizá, con un chico de la vida. ¡Oh, sí! A continuación, she's not feeling the same thing. ¡Oh, sí! A continuación, have been on the moon, pero a lo más brillante. ¡Oh, sí! No, no, no. ¡No! Lo que te duele... ¡No! Y yo soy el trupejo de todo el día muñeco. Fámonos de Francia. Qué gusto verte. Pues de la muchota que me canta dice, mi bebé, que empieza contigo. No, no te gusta, no te soñen. Adiós. Su. Trabajamos por tu futuro. ¿Qué me digas, señor? Luego es un anillo, un poco, pero la nega. Estas son un chorro bajo, pero sonaba muy en inglés y decía, Nexter, hablemos con los ojos. Y bueno, esto que sí sonaba día y noche en todos lados levantando la tapa del radio decía, Con lo importante es que lo básica en la historia, se hagan soltando un trupejo de todo el día que va a ser recorrer. Y este por, copiar el mojero del rato. ¡Ahhh! ¡Qué así! ¿Te me digas, amigos? ¿Qué estamos haciendo? 16. ¡Gracias!